Música De diferentes llanuras Con valor de hombre llanero Tú sabes que es mi orgullo De amanecer en un barrio De anochar mi montura Cuando amanezco cantando No necesito de ayuda Al pie de una arpa llanera Mi pajarillo figura Si lo canto a las mujeres Con amor y con ternura Repicando un zapateo Que oye que dicen alguna Sigue así mi pajarillo No importa que yo me sude Y yo como buen torero Que mi profesión de puna Se lo canto con el mero Bajo la luz de la luna Música 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 Vuela, vuela, vuela pajarillo Vuela, vuela con soltura Con tu pluma y amarilla Luciéndolo en la espetura Volando de rama en rama Música Divertido con lo tuyo Con tu amiga para plata Que haciendo un coro te ayuda Sin un botito cantar En los palmares de tumba Hoy te llamo pajarito Y te llamo pajarito Al pie del arpa montuna Para que cante conmigo Un joropo con bravura Como se canta en mi llano Un borrecia y sin apuro Cuando el arpa bordonea Si la arpita siente orgullo De tocar con mi costumbre En mi patria buena y pura La que liberto Bolívar Pasando mil amarguras En la compañía de paillaneros Sin duda alguna Música